Buenas noches jóvenes Buenas noches ingeniero Buenas noches a todos ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien, vamos a continuar Felicitar, ¿verdad? Lo que están participando No hay problema, Santos Están participando Perdón, lo que están Practicando lo que estamos aprendiendo Sí, lo felicito Para que podamos ¿Cómo explicarles? Replicar lo aprendido Solo déjenme cambiarme de pizarra Que voy terminando otra clase El día de ayer Quedamos pendiente Con la función indirecta Solo para contextualizar No confundan La Vinculación Con la función indirecta ¿Sí? Por ahí les planteaba un ejercicio De cómo puedo yo vincular Este O cómo podemos vincular Unas celdas Pero más que todo Lo mencionaba Para que ustedes Vayan poniendo atención En la sintaxis De cómo va funcionando Excel Cómo él se ubica En una celda Cómo él se ubica En una hoja Y una celda Cómo él se ubica En un libro Una hoja Y una celda Porque también podemos Vincular datos Hasta otra hoja Pero no quiero Confundirnos un poco Porque la función indirecto Si se recuerdan Bueno, fíjense que estuve Estuve viendo los videos Para Para estudiar un poco Porque estas funciones No es que yo las ande cargando A diario Pero son bien útiles Porque todavía no hemos llegado A este momento Y estuve viendo Que cometíamos Cometíamos el mismo error De Digamos No ponerle las comillas acá Y me daba un error De referencia Entonces si se recuerda La función indirecto Lo que me arroja Es El valor Que se encuentra En una Celda en específico Si Nosotros lo colocamos Dentro del paréntesis Dándole la ubicación Exacta Hay que Hay que hacerlo Por medio de comillas Si no Lo podemos hacer Referenciando El valor Que se encuentra En una celda Si En una celda Existe Digamos La función Indirecto Por medio De Le llama Excel Le llama Por medio Del lado Verdadero Y Por medio Del lado Falso Vamos a aprender Lo que falta Con Lo que falta Con El lado Falso Verdad Con el lado Falso Por aquí Hay algunas chicas Que tienen problemas Para entrar Hay que ver Cómo lo hacemos Muy bien Con lo que Trabajamos El día De ayer O con lo que Estuvieron Practicando Tienen alguna Pregunta Todo bien Todo bien Muy bien Avancemos Entonces Entonces Miren Nos vamos a ir Para el lado Falso El lado Falso Le vamos a dar Como unas Coordinadas Si Le vamos a dar Como unas Coordinadas Esas coordenadas Van a venir Por el nombre Que le vamos a poner A Acá lo podemos ver Miren Por el nombre Que le vamos a poner A A las filas Por ejemplo Acá le dices La sintaxis Va a ser Le ponemos Creo que no está Compartiendo pantalla Correcto Correcto Gracias 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 Ahora sí ¿Verdad? Sí Muy bien Entonces les decía Por el lado Falso ¿Verdad? La función Indirecto Ustedes me van a decir Mira ahorita No le dio mucho sentido ¿Verdad? Porque por ejemplo Perdone que me interrumpa Pero la voy a orientar Un poco Si yo me quiero Si yo quisiera Este dato Que está acá Por ejemplo Yo pudiera ocupar La función Buscar V Le digo Que este dato Que voy a encontrar acá Busque en base A este código Que busque En base A este rango 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y que me dé Este valor Vamos a ver Si no me equivoco Y vean Llego al mismo resultado Llego al mismo resultado Con buscar V Pero la función Indirecto Más que todo La van a ocupar Para Combinarla Con otras funciones Como ya lo vamos a ver Y se van a encontrar Bien Entonces vamos a ocupar La parte falsa La sintaxis Me dice Miren Declare una fila Que va a ser La fila Que tenemos Que da Excel Y declare una columna Pero Tiene que declararle Por ejemplo La letra F Si digamos Que quiero darle Esta ubicación ¿Verdad? Quiero darle Esta ubicación Sería La letra F Que significa Fila 19 Columna 1 No le voy a poner A1 Sino que C1 Se entiende La sintaxis Que le voy a dar La ubicación La referencia Que le voy a dar Entonces Por ejemplo Él me dice Mire Voy a marcarlo De color ¿Verdad? Deme el valor Quiero que me encuentren Con la función Indirecto La ubicación La ubicación Que se encuentra En la celda K41 O sea Quiere este dato De acá Nuevamente Lo voy a marcar En naranja Quiere que le dé H42 O sea Este que está acá Y quiere que le dé D44 Aquí Miren Este de acá Entonces Lo que vamos a hacer Lo siguiente Miren Vean Yo Para Digamos que Para Para Hacer un poquito Más Más Cómo decirles Más Didáctico Voy a Aquí yo he nombrado A la tabla Ya le he colocado Los nombres De las columnas O sea Columna 1 2 3 4 5 Como para que Ustedes se vayan viendo Donde estoy agarrando el dato Y acá Sería La fila ¿Verdad? Por ejemplo Si yo quiero agarrar este dato Póngame atención Este dato Y tenemos que darle primero La referencia a la fila Y después la referencia a la columna ¿Qué dato le daría yo a Excel En la función indirecto Para que encuentre este Este valor que está acá? ¿O qué instrucción le daría En temas de ubicación? Para ver si me van siguiendo Si me he explicado Según esa Esa coordenada Que hemos definido ¿Verdad? Que le colocamos la palabra F Que significa fila Le damos el número De la fila Y le damos Le colocamos la palabra C Que significa columna Y le damos el número De la columna ¿Cuál es la referencia Que yo le voy a dar A Excel En la función indirecto Para encontrar este valor Que está aquí? K41 ¿Perdón? K41 K41 No Está bien Jamie O sea K41 K41 Basate Basate en esta sintaxe En este tipo de referencia Mira F41 C3 F41 ¿Quién me participó? Yo ¿Quién echó? Es que tengo la pantalla Chiquita Elisa Ok Sí F41 C11 Me logro explicar Vean Por ahí Por ahí Jamie me dijo Mire Es K41 Sí Pero en la función Indirecto No le vamos a dar Esa referencia Porque esa referencia Es para la función Verdadera La 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 ¿Cómo decirle? La 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 referencia De ubicación Para la función Falso O sea Indirecto Yéndose por el lado Falso Tiene que ser La palabra F Repito La palabra F El número De fila Que es 41 La palabra Perdón La letra C Que es La columna 11 O sea La columna Partiendo de A Hasta donde está el dato Y en todo caso La columna 11 O sea F41 C11 ¿Se ha comprendido? Jamie Sí 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 Ya Muy bien Calculemonos pues Calculemonos Voy a escribir acá F41 C C11 Me tiene que venir a aparecer acá 338 ¿Verdad? Sin formato me va a aparecer Me voy al ayudante Aperturo Indirecto Le voy a colocar Vamos a hacerlo de las dos formas ¿Verdad? Dándole directamente el valor ahí Y agarrando el valor que está En la columna E50 Le voy a decir que la referencia La voy a brindar Desde la celda E50 Y acá Le voy a escribir La palabra Falso Miren lo que tomó El valor que tomó F41 C11 Y le doy a aceptar Y Me dio el dato De 338 Punto 25 ¿Lo vieron? Ahora bien Demen En base a esas coordenadas Que estamos hablando Demen la ubicación De este 437 Yo le voy a dar tiempo Para que practiquen Demen la ubicación De C De 437 F42 C8 Perfecto Alba F42 C8 ¿Verdad? Como Como la función Está quedando Eh Dinámica O relativa Basta con Arrastrarlo Miren Basta con Arrastrarlo Y me está dando 437 ¿Está bien el dato? Sí Está bien el dato Porque es el dato Que yo quiero Deme la ubicación De este valor PTDO Dión Medio 0028 ¿Quién me la da? F44 C4 F44 C4 Acá le voy a colocar F44 C4 Entonces acá tengo Ya el valor Que estoy buscando Practiquemoslo Digamos Practiquemoslo Con Directamente En la función ¿Verdad? Indirecto Voy a abrir El paréntesis Lo voy a colocar Entre comillas Miren A ver ¿Qué ocurre? F41 C11 Comillas Cierro Y No me da el valor Vamos a ver Si Al quitarle la comilla Me da el valor Ah no Espérenme Permítanme No me da el valor Porque No le puse La palabra Falso En el caso Mío La computadora Es punto y coma En el caso De ustedes No sé si será coma Y ahora sí Me da el mismo Valor Miren Siempre Que le colocamos La ubicación Directamente En la fórmula Hay que colocarle La ubicación En comillas Y si estoy utilizando El valor falso Le coloco La palabra falso Si no Él va a entender Que está trabajando En el valor verdadero Incluso acá Si quisiéramos Hacer un poquito más Quisiéramos ser Un poquito más Eh O sea Tener estandarizado El proceso Tuvimos que haberle Colocado la palabra Verdadero Pero él por default Aprende que está Trabajando en la palabra Verdadero Conclusión ¿Cuál es la diferencia Entre Función indirecto Por el lado verdadero Y función indirecto Por el lado falso Nada más Es la referencia Que yo le doy Para que encuentre El valor Y cuál es la finalidad Finalidad En directo Es encontrar El valor Que le doy En base A una referencia ¿Se ha comprendido Hasta acá? Muy bien Practiquen esto Ahorita Y luego se pasan A estos ejercicios De acá Practiquen Si pueden mandar La imagen Mándelo ¿Verdad? ¿Verdad? Practiquenlo Y cuando lo hayan hecho Me dan el aval ¿Verdad? Practiquenlo Y me validan Para mientras Voy a pasar lista Abigail Noemí Martínez Alba Luz Méndez Campos Alba Luz Bueno Por ahí la vi conectada Claudia Carolina Cruz Presente Gracias Daniel Ernesto Murillo González Presente Gracias Danisa Yamilet González Deportillo Gracias Edín Yasmín Alvarado Reyes Presente Presente Erika Yanet Cruz Martínez Presente Gracias Esmeralda Ester Samayoa Linares Presente Ay perdón Fátima Elizabeth García Colocho Presente Gracias Gerardo Ernesto Argueta de Paz Presente Yahaira Yasmín Lemus Hernández Jamie Lisbeth Maldonado Presente ¿Quién me dijo Presente? Presente Jamie Presente Madeline Dayana Cerón de Paz María José Sosa Presente Gracias Melvin Noel Chávez Alvarado Presente Gracias Miguel Ángel Hernández Arita Santos Carlos Cruz Presente Ingeniero Gracias Y Wilber Larris Carranza Campos Presente Gracias Miguel Ángel Hernández Arita ¿No está? Madeline Dayana Cerón de Paz Yajaira Yasmín Presente Ok Gracias Y Abigail Noemí Martínez Yo la veo Conectada Bien Muy bien Lograron Lograron Practicar Miren En la función Indirecto Acá Lo que ustedes Van a aplicar Es La concatenación ¿Verdad? La concatenación Es decir Es decir Acá lo van a hacer Por el lado Verdadero Como lo harían Sería Bueno En todo caso Me está pidiendo K25 Me está diciendo Que quiere Este valor De acá Solo Solo para ver Este valor De acá Nuevamente Entonces lo vamos A concatenar Sería Indirecto Lo podemos hacer De dos formas Miren El valor Que está acá Ampersand El valor Que está En E34 Punto y coma Y le pongo Verdadero Lo dejo En blanco Y Llego A 338 Punto 25 Lo lograron Ver Acá se los Dejo Aquí arriba La sintaxis Para que lo Logren Ver Lo lograron Ver Esa Parte Si Muy bien Y en el lado Falso F25 C11 Me dice Quiere el mismo Valor ¿Verdad? Quiere el mismo Valor Sería Igual Indirecto K34 Bueno Le voy a abrir Doble paréntesis K34 Ampersand L34 Cierro paréntesis Punto y coma Falso Y Cierro 338 25 Estas son las formas De resolver estos ejercicios Porque está separada La columna Y la fila Hay que utilizar La función Concatenar Bien Vamos a A dejarles Esto de tarea Y vamos a avanzar Les voy a mandar Ahorita Les voy a mandar Ahorita El Archivo Que vamos a utilizar Ahorita Ya por aquí Majo lo mandó Al igual que Elizabeth Profesor Sincrono acá se lo mandé rellenen la encuesta por favor mis Alvarado Reyes también ya lo mandó descarguen el archivo por favor y este validan la encuesta para poder para poder medir cuánto lo tienen ya descargado solo 6 me han validado la encuesta como estamos con los demás ya tengo 10 de los 18 bueno avancemos entonces vuelvo nuevamente a compartir y miren lo que vamos a hacer entre hoy y mañana es lo siguiente vamos a crear una lista dependiente de tal manera que nosotros tenemos digamos que imagínense que esto fuera una ruta turística para un servicio para un formulario de una ruta turística de una empresa servidora de agencia de viajes entonces o una agencia de viajes mejor dicho tengo los países a visitar está ordenado por orden alfabético y por cada uno de los países tengo como mínimo tres ciudades como un paquete turístico digamos si usted decide ir a visitar el salvador va a ir a visitar san salvador san miguel y santa ana por ejemplo si usted decide ir a visitar guatemala va a ir a ciudad de guatemala cubán y petén entonces usted elige vaya mire elijo guatemala y a la vez elijo ir a cubán por ejemplo eso va a ser un paquete de viajero entonces tengo la tabla digamos de las ciudades por países y la tabla por país estas tablas podrían estar en una hoja oculta que se puede llamar parametrización de tal manera que el que llene el formulario solo vea este ambiente ¿verdad? acá me van a aparecer las los países a seleccionar con una validación de datos con una lista de datos y cuando yo elija el salvador por ejemplo aquí me tienen que aparecer las ciudades solo del salvador no otras ciudades o sea si yo elijo costa rica me va aquí donde dice ciudad me va a salir me va a salir san jose herediano o turrial a eso tenemos que llegar ¿se ha comprendido el objetivo de esta de este ejercicio ¿cómo lo vamos a hacer? sí bien si ustedes notan estos dos países están marcados con un color amarillo ¿por qué? porque en el caso de nosotros el artículo es parte de nuestro nombre ¿verdad? el salvador y en el caso de costa rica es un nombre con dos palabras costa rica y el resto son nombres propios o sea Guatemala Honduras Nicaragua entonces ¿por qué están marcados en amarillo? usted debe de considerar que cuando cree este tipo de menús las palabras por lo menos de la tabla principal no puede llevar no puede llevar espacio ya se va a dar cuenta cuando creemos la tabla para este caso de acá o sea no puede crear espacios sino que se le coloca el guión bajo porque vamos a ocupar administradores de nombre por eso vamos a hacer un breve repaso miren vamos a hacer un breve repaso bueno todo bien hasta acá se ha comprendido esta parte no olvide la restricción de los espacios no olvide la restricción de los espacios cuando crea administrador de nombres no puede poner palabras separadas vamos a la validación de datos miren acá por ejemplo en la función datos en el menú datos en la función en el submenú herramienta de datos se encuentra la función validación de datos esta validación de datos me permite tener voy a poner otra fila en otra fila me permite tener una de las opciones que se llama lista esta opción de lista me permite desplegar algunos nombres algunos valores de tal forma que yo evite la digitación para que por decirles algo que alguien escribiera Costa Rica con en vez de que diga Costa Rica con o sea al final verdad rica con C que lo escriba con K Costa Rica por ejemplo para evitar que cuando alguien digite un dato digite digite mala palabra entonces mejor se le ofrece ya los nombres o los valores que tiene que elegir y así evitamos malas digitaciones a veces los acentos incluso los acentos generan problemas cuando comenzamos a formular en Excel entonces existe la relación relativa y absoluta por ejemplo cuál es la relativa que acá tengo ya una lista de países al igual que acá verdad pero la relativa es la siguiente miren me voy a validación de datos elijo lista y aquí me pide una ubicación me pide una ubicación a dónde yo voy a tomar esos datos le doy click acá voy a ir a buscar los datos aquí verdad a la lista de pendientes le doy seleccionar estoy diciendo que estoy seleccionando de la 39 a la 44 le doy enter y le doy aceptar entonces acá ya me aparece en la lista de los países miren Costa Rica El Salvador Guatemala y yo solo puedo elegir estos o sea no puedo elegir cualquier otro sino que solamente los que están acá esto es una relativa ¿por qué? porque si yo le cambio el nombre acá en teoría se tiene que venir a cambiar aquí veamos si yo cambio el nombre y le pongo Alemania por ejemplo cuando me ofrezca los nombres tiene que aparecer aquí miren Alemania por eso se llama relativa o se llama relativa o se le dice también dinámico ¿lograron ver esta forma de crear validación de datos? crear lista de datos ¿se comprendió? sí muy bien está la otra forma que es la absoluta o sea que aunque yo cambie acá no se va a cambiar aquí ¿cómo es? yo sencillamente agarro le doy validación de datos me voy a lista y le escribo por ejemplo El Salvador luego pongo punto y coma Guatemala solo gente mala ¿verdad? Costa Rica solo gente rica ¿verdad? lo que jugamos de pequeño ¿verdad? ¿se acuerdan? entonces vean acá ya tengo una lista de países pero esta ya está dada o sea no la puedo modificar ¿por qué? porque está hecha directamente en la lista de esta forma ¿se logró comprender la opción lista de la validación de datos relativa y absoluta? muy bien perfecto aquí estoy haciendo un recordatorio ¿verdad? porque se supone que si ya está en avanzado esto lo tendría que manejar como ponerse los zapatos en la mañana pues ya sabe dónde va el derecho y ya sabe dónde va el izquierdo ¿verdad? bien vamos con los administradores de nombre miren solo déjenme a dónde están ok está en blanco el administrador de nombre me permite como crear una especie de función ¿a qué me refiero con una especie de función? o sea decir ustedes ya conocen la función suma la función promedio ¿verdad? entonces por decirles algo voy a borrar esto ¿verdad? si yo quisiera sumar esta columna que está acá miren esta columna que está acá acá lo puedo hacer con la función suma ¿qué es lo que está haciendo la sintaxis de la función suma? suma de la D7 a la D13 pero vamos a crear un administrador de nombre de tal forma de que me ayude a que este rango que está acá tome un nombre y yo puedo hacer con él lo que quiera en este caso voy a hacer una sumatoria voy a seleccionar el rango que quiero trabajar a este rango yo le voy a poner un nombre me voy al menú fórmulas luego me voy al submenú nombre definidos y le doy administrador de nombres ¿sí? acá le coloco nuevo y me pide un nombre nuevamente le recomiendo dos cosas uno si le va a colocar un nombre que sea lo más corto posible porque la idea es esa de que usted cree una función con un nombre que pueda recordar y que sea breve y corto no le va a colocar porque si no sale más fácil ponerle rango de la de la de la de la celda ¿verdad? le vamos a poner sueldo sb le vamos a poner sueldo base si usted en dado caso decide utilizar un nombre con dos palabras recuerde no le puede dejar el espacio en blanco tiene que ocupar el guión bajo o el guión medio o el punto de preferencia el guión bajo porque a veces el punto o el guión medio da problemas entonces con eso usted está respetando las las está respetando las reglas del administrador de nombres aquí en el ámbito me dice que ¿a dónde quiero aplicar este administrador de nombre? ¿en alguna hoja de estas o en todo el libro? déjele en todo el libro sí déjele en todo el libro le pone un comentario breve y le pone sumatoria del salario de empleados sí una descripción breve para que ustedes sepan qué significa ese administrador de nombre validan ¿verdad? validan que es el rango que ustedes quieren si no lo corrigen pero aquí estamos claro que es este rango que yo quiero y le doy aceptar y le doy cerrar vamos bien hasta acá me han seguido no se me han quedado no voy muy rápido sí vamos bien vamos bien perfecto entonces vean qué es lo que voy a hacer ahora en vez de colocarle suma y el rango lo que voy a hacer es igual suma abro paréntesis le pongo sb y miren aquí me está diciendo esta figura que ven acá me está diciendo que este es un administrador de nombres o sea una especie de función o en todo caso una función creada por nosotros en excel y como yo le puse una breve descripción miren aquí me dice sumatoria del salario de empleados o sea para eso la importancia de la descripción cierro paréntesis y ya no necesito ponerle el rango sino que solamente ponerle la palabra sb le doy enter y llegué al mismo resultado solamente que lo llegué a alcanzar con una función creada por mi persona verdad por mi persona ¿se ha comprendido? quieren practicar para quitarles esas caritas de preocupación practiquen esas dos partes que les hemos dicho verdad la validación de datos y la administración de datos practiquenlo para que podamos comprender para que podamos recordar verdad porque esto se mira en base practiquenlo y si pueden mandar evidencia mándenlo ¿verdad? ¿verdad? practiquenlo y la evidencia que me mandan me va a dar la pauta para continuar ¿verdad? lograron practicar ya me mandaron ahí por medio de Majo una de avance perfecto esas son las evidencias que necesito porque me deja ver que ha creado la función SB uno más que practique aquí Argueta muy bien ¿quién es Argueta? perdón Gerardo ¿verdad? bien vamos a seguir avanzando con Yasmin ¿puedo avanzar? bien esta es una forma de administrador de datos miren vamos ahora bueno aquí están administrador de celdas y celdas lo vamos a trabajar todo acá donde dice bueno vamos a ir aquí donde dice celdas para que le quede chance imaginémonos acá hemos creado un administrador de columnas un administrador de nombres para una columna vamos a crear un administrador de un administrador de nombres para un dato en específico sabemos que como empleados nos descuentan el 3% para el seguro social y 7.25 y que el monto grabable para renta es el sueldo base menos el IS menos el AFP pero si yo estoy claro que el IS ya es una tasa del 3% yo le voy a crear una le voy a crear un administrador de nombre a la variable IS y a la variable AFP de tal manera que cuando yo multiplique por ejemplo aquí multiplico este valor por el 3% ¿verdad? ya me da el monto de 42.72 pero ya no quiero multiplicarlo por el 3% sino que tendría que multiplicarlo por la variable IS me va a dar error porque la variable IS no existe entonces la vamos a crear aquí no se vayan a confundir yo le voy a dar click en cualquier lugar porque en algún momento en algún lugar tengo que dejar el el puntero ¿verdad? le voy a dar administrador de nombres le voy a poner nuevo le voy a poner la descripción el nombre del administrador que le voy a dejar IS todo en mayúscula le voy a decir que lo aplique para el libro para todo el libro y le voy a poner tasa de descuento al empleado por el IS ¿verdad? pero aquí el valor que está acá este no es el valor porque como digamos aquí estoy poniendo el valor de está tomando el valor que va a encontrar en la celda H3 pero como ahí tenía que dejar algún puntero lo voy a borrar y aquí lo puedo poner de dos formas o le puedo poner .3 ahí me queda un valor absoluto si la tasa subiera o bajara tendría que regresar a este cuadrito y corregirla pero si yo la quiero hacer dinámica le doy click a donde tengo el valor de la tasa y si cambia aquí va a cambiar acá es se vuelve relativa le doy aceptar ya creé la tasa del IS ahora voy a crear la tasa del AFP le doy nuevo le pongo AFP para todo el libro y le pongo tasa de descuento al empleado por AFP AFP sin S bueno AFP S le vamos a poner si quiere AFP S y le voy a pedir el dato que está aquí miren en 7.25 aceptar y ya tengo los dos administradores de nombres aquí estoy creando como una variable verdad como una una constante se le llama verdad en física estamos bien hasta acá me han seguido tienen alguna pregunta bien le voy a dar cerrar verdad apliquemos ahora la fórmula igual el valor del sueldo base por el 3% ya no le voy a poner 3% porque ya cree la palabra ya cree la variable o la constante is escribo is y aquí me aparece miren tasa de descuento al empleado por is lo puedo reconocer por esta figurita que esta figurita me dice que un administrador de nombre sencillamente recuerdo el nombre que le puso le puse y le doy a aceptar y ya me lo calculó por el 42.72 vamos con el AFP por AFPS se acuerdan aquí está otra vez miren tasa de descuento al empleado por AFPS veo el símbolo es una administrador de nombre porque a veces los nombres que le ponemos se confunde con el con alguna función y le doy a aceptar y acá ya obtengo un administrador de nombre para una variable o una consta me siguieron aquí quieren practicar o avanzamos creen rapidito esas dos variables ya María José ya lo hizo este es un breve repaso verdad un breve repaso para que se ubiquen a lo que vamos a trabajar a la lista de pendientes muy bien ya Elizabeth creó la la variable AFP ¿quién más? Majo también uno más y avanzamos y Jamie ¿verdad? estamos completos bueno creo que se ha comprendido bien vamos a continuar una vez hecho el repaso una vez hecho el repaso nos vamos a la hoja lista de pendientes acá les he colocado una especie de de como decirles pongan mi atención ahorita ¿verdad? les he creado les he creado una especie como de guía o procedimiento dice a la tabla país acá crear un administrador de nombres y lo vamos a nombrar países así en plural y sin acento si lleva acento no nos interesa porque manejen un estándar manejenlo todo o en minúscula o en mayúscula ya de preferencia minúscula y eviten acento aquí no nos importa si rompemos las reglas ortográficas vamos a crear el primer administrador de nombres primero lo voy a hacer y después me van siguiendo entonces voy a seleccionar desde Costa Rica Panamá sin considerar el nombre solamente de aquí hasta acá le voy a dar administrador de nombres le voy a dar nuevo ¿cómo se tiene que llamar la tabla? ¿cómo se tiene que llamar países? países ¿verdad? todo en minúscula sin acento le voy a poner que aplique a todo el libro y le voy a poner abanico es con B grande abanico ¿verdad? abanico de países a visitar o como le quieran poner ¿verdad? si está con nombre con B grande abanico ¿verdad? ok le doy a aceptar y ya creé la el administrador países ¿estamos bien hasta aquí? ¿creen esa tabla ahorita rápido porfa? para que veamos practicando a la vez les voy a dar un minuto para eso 30 segundos no me van a mandar información solo solo háganlo y me van siguiendo bien ya me dio aquí el aval Elizabeth vean lo que vamos a hacer ahora miren voy a hacerlo de una manera masiva para crear un administrador de nombres ¿sí? pónganme atención por ejemplo lo voy a hacer masivo si no me tocaría estar haciendo esto miren seleccionando Costa Rica administrador de nombres seleccionando El Salvador administrador de nombres lo voy a hacer de una manera masiva aquí dice lo selecciono aquí mismo dice el procedimiento miren a la tabla número 2 de ciudades que da un administrador de nombres a partir de la fila superior muy bien todas las ciudades que tengan espacio le voy a poner un guión medio le voy a dar aquí miren selecciono no selecciono los el número de la fila ¿verdad? de la fila en la tabla porque si no también me va a crear un administrador de nombres le voy a dar crear desde la selección y le dejo fila superior lo logran ver crear desde la selección y solo le dejo fila superior le doy a aceptar y en teoría no pasó nada me voy administrador de nombres miren y aquí tengo todas las viñetas de lo que he creado me voy a ir a Costa Rica y le voy a poner ciudades de ciudades a visitar de Costa Rica lo copio le doy a aceptar abro el salvador y en vez de perdón voy a cancelar abro el salvador y en vez de darle Costa Rica le pongo el salvador que por cierto le van ganando no es de extrañarnos que la selecta pierda el salvador guatemala Honduras Nicaragua y Panamá por qué le estoy poniendo esta descripción porque cuando me aparezca ya verdad este como decirles me aparezca el 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 administrador de nombres me de esa breve descripción han logrado llegar hasta acá dime Elizabeth ingeniero una consulta con lo que estaba diciendo de lo del acento verdad que no importa mucho pero en el caso de Panamá no hay problema que automático vaya tildado si hay problema porque cuando lo digites tienes que acordarte del nombre con acento o sea la idea es que que le recomiendo es mejor quitar que tomen como un estándar pero si ese dato te va a servir como una presentación para llenar un formulario mejor dejárselo si en dado caso lo vas a ocupar solo para tenerlo como fórmula y no lo va a ver nadie no lo ponerlo todo en minúscula y sin acentos pero como este dato se va a desplegar como una lista de datos luego a ver alguien va a decir mira esta agencia ni ponerle acento a los no a los países puede verdad porque va a ir presentable por eso o sea quizá la recomendación sería según el caso así va a ser el nombre del administrador me explico bien ¿han logrado llegar hasta acá? sí bien vamos a lo duro verdad para que salga entonces vamos a colocar acá en la celda LR 46 una lista de datos miren la idea es que si yo elegí aquí El Salvador acá me aparezca los países del Salvador las ciudades del Salvador me voy a validación de datos y aquí puedo hacer lo siguiente miren le puedo puedo seleccionar este rango o puedo escribir la palabra países miren logran ver ¿por qué ocurre eso? porque la palabra país agrupa todos estos todos estos nombres entonces le voy a aceptar y aquí ya tengo los países ¿ya logran ver? lleguen hasta acá por favor porque aquí viene lo intrigante lleguen hasta acá y me validen ya María José me dio la me dio la val ¿quién más? ya hay también Eli y ya bueno voy a avanzar ¿verdad? préstenme su atención un momento si no ahí les va a quedar el videíto para que lo puedan ver vean en la parte de la ciudad ahí vamos a vamos a colocar la función indirecta esto es lo que les decía miren acá está el formulario ¿verdad? esto es lo que va a ver el cliente en línea en una hoja de Google Sheet por eso es importante que lleve el acento entonces acá en la celda R49 vamos a ver si me corre me voy a ir a validación de datos me voy a ir a lista y la lista dentro de la lista voy a meter la función indirecta le voy a poner igual indirecto y si la función indirecto yo tengo que darle una referencia para que me dé el valor que está ahí ¿cuál celda voy a referenciar ahí? ¿se recuerda en la sintaxis verdadera? ¿cuál celda voy a referenciar? ¿qué celda le meto al paréntesis? para que me aparezca en la lista de Costa Rica no sé si me explico con la pregunta P38 ¿cuál? perdón Melvin P38 ¿por qué B38? no P38 P de papá ¿se recuerdan? la función indirecta yo le tengo que dar una ubicación de donde va a agarrar el valor ¿verdad? ¿de dónde va a agarrar el valor ahorita? ¿de qué celda? P39 ¿por qué P39? ¿qué están viendo? quiero ver P39 P39 está diciendo de acá como yo ya creé una una vean ya creé ya creamos un administrador de nombre que se llama Costa Rica esa esa ese administrador de nombre que se llama Costa Rica incluye San José Reiano Turrialba y viene desde la P39 a la P41 entonces si yo agarro vean si yo agarro por ejemplo así miren me voy a lista y le pongo igual indirecto y le pongo entre paréntesis el valor que está acá R46 ¿qué? 46 ¿verdad? si yo le pongo que vaya a buscar el valor que está en R46 perdón que me arroje el valor que está en R46 pero como R46 es un administrador de nombre ¿qué me va a tirar? ¿qué me va a tirar? no sé si van siguiendo la sintaxis como R46 la palabra Costa Rica es un administrador de nombre donde incluye las ciudades de Costa Rica si yo le pongo indirecto R46 que tiene ahorita la palabra Costa Rica ¿qué me va a tirar acá? le va a incluir todos los todas las ciudades de Costa Rica todas las ciudades de Costa Rica automático se cambia automático se cambia ya lo probaste tú ¿verdad Eli? sí ok le doy a aceptar y vean si yo le pongo aquí Costa Rica me salen solo las ciudades de Costa Rica ¿por qué? porque esta palabra que está acá es un administrador de nombre y este administrador de nombre tiene este rango y con la función indirecto yo le digo dame la ubicación dame el valor que está en la ubicación R46 y que está en la ubicación R46 la palabra Costa Rica y la palabra Costa Rica que es un administrador de nombre y el administrador de nombre que es todo esto que está acá ¿me doy a entender? entonces si yo le cambio acá a El Salvador acá me va a tirar la lista de las ciudades de El Salvador es como quiero les dejar una tarea miren antes de que se extingan ¿verdad? pónganme aquí un administrador de nombre donde diga San Salvador y me pone todos los municipios de San Salvador ok cuando usted le dé aquí San Salvador quiero que me aparezca aquí todos los municipios podría ser como un formulario adicional o que yo les diga pónganme aquí liga mayor de fútbol y acá me aparezcan todos los equipos de la mayor de fútbol y yo le diga uno de ellos esto es lo que se llama lista de pendientes pero ¿qué le encuentran de problema esto? ¿qué le encuentran de problema antes de irnos? ¿qué problema le encuentran? ¿no le encuentran algún problema? ¿o todo está bien? bueno la pregunta ok la pregunta uno es ¿se comprendió hasta acá? ¿alguien no comprendió? no sé si le queda tiempo para repetir el paso de donde aplicó el indirecto el indirecto con gusto te vas a validación te vas a validación de datos mira y en validación de datos escribís te vas elegís lista y aquí escribimos igual indirecto y elegís la ubicación donde donde están los países que sería R46 y como lo tenés lo tenés como configurado como administración de nombre ya te daría las ciudades dime Inge una pregunta y en el caso que digamos se modificara algo en la lista de las ciudades de los países perdón entonces automático también interfiere con con estas dos celdas veamos lo que pasa que aquí tenés un nombre mira tenés que cambiarle aquí Alemania por ejemplo le voy a poner vamos a ver el administrador de nombre como quedó tendría que irme administrador de nombres y sigue llamándose Costa Rica entonces si tú elegís aquí Alemania no te va a dar nada porque tendría que cambiarlo aquí aquí me va a cambiar el nombre no me tendría que dar nada porque ve no me da nada porque no he cambiado el nombre del administrador porque el nombre del administrador no es relativo sino que fijo tendría que ponerle aquí Alemania para que todo vaya haciendo los cambios si ok gracias miren pero no le miran nada por ejemplo miren si yo elijo El Salvador ¿qué sucede acá? no cambia no cambia verdad cambia hasta que yo le pongo una ciudad entonces ¿qué debería de ocurrir? lo que debería de ocurrir es que cuando yo elija por ejemplo un país aquí debería de quedar en blanco de tal manera que cuando yo lo deje en blanco elija la ciudad del del país ¿verdad? esto se resuelve con un macro ¿sí? se resuelve con un macro que por el momento no se lo voy a brindar porque el macro va al final del curso y los puedo los puedo ahuyentar o los puedo abrumar ¿verdad? pero si usted quiere ser un poquito más investigador o investigadora en este video de acá le da el macro solo para digitarlo copiarlo y pegarlo y le va a decir a dónde lo va a ir a pegar si usted quiere comenzar ya a incursionar con los macros si no cuando ya aprenda macro se regresa para acá y lo corrige ¿me he explicado con esto? ¿se ha comprendido la clase de ahora? muy bien pues perfecto entonces vamos a tomar la fotillo del día de ahora pónganme su cámara levanten el diente cholco para sonreír y vamos a tomar la captura de la pantalla bien voy a contar hasta tres para que tomen su mejor postura o su mejor figura ¿verdad? a la cuenta de tres uno dos tres bien ya pueden cerrar ¿verdad? gracias ahorita se las mando ingeniero va a subir el video de la clase si lo voy a subir gracias aquí está aquí está la fotillo y en todo caso nos quedaríamos hasta acá no sé si tienen alguna pregunta ¿todo bien? perfecto entonces pasen una feliz noche y pues primero Dios nos vemos el día de mañana feliz noche feliz noche a todos buenas noches buenas noches gracias gracias a todos nos vemos nos vemos en el próximo nos vemos